Le recordamos que esta lucha es a una sola caída, una sola caída sin límite de tiempo y el referee, mano negra, es el mero mero y suénale campanero ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayúdale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómetelo! 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 ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdale con Martín! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Nome de destructive! ¿Por qué no van a fallar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Todo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Suscríbete! ¡Mira! 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 ¡Acábanlo ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acabó! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Las ganadoras! ¡Las ganadoras! ¡Para que se cambie! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Dos! ¡Oh! 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 ¡Get him! ¡Get him! ¡Oh! 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 ¡Yeah! ¡Buenos días, hermanos! ¡Oh! ¡Oh! Ahí también no está el ganador de la primera lucha. ¡Combra! 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 El aplauso, el aplauso para Cobra, ganador de esta, de esta primera, primera lucha de esta noche. Ahí lo tenemos, agradeciendo al público los aplausos, Cobra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!